Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y vamos a empezar hoy con Assassin's Creed. ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los guardias aquí estarán alerta. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!